Por el final, por el final, por el final, mi vida sin olvidar, dejó de tener sentido. ¿Puedo empezar de tu olvido para mí? Sí, sí. Para la verdad, mi querida. Para la verdad, mi querida. Para la verdad, mi querida. De la familia, de los amigos. Para la verdad, mi querida. ¡Buenos amigos! Me hablemos, abadinosos de los amigos. ¡Vamos, abadinosos de los amigos! ¡Los amigos! Todo me engañaste que bien me he hecho. Todo me he visto que juro mi amor. Y porque ahora me ve que me abrilla. Para mi familia me harás lo mejor. ¡Gracias!